Música A ver, traigo los comentarios de este blog Les vamos a dar blog Yo creo que los camiones van a poder llegar hasta aquí Y ahorita la gente que nos está apoyando Son compañeros de Morena que nos apoyan Vamos a iniciar para que a todos les toque algo No sé, no sé, dependiendo Yo quisiera, vaya, darles más Pero lo que traemos ¿Cuántos camiones vienen? ¿Tres? Creo que vienen como tres camiones Ok, gracias A ver, traigo unos camiones de blog Les vamos a dar blog Este, yo creo que los camiones van a poder llegar hasta aquí Y ahorita la gente que nos está apoyando Son compañeros de Morena que nos apoyan Este, vamos a iniciar para que a todos les toque algo No sé, no sé, dependiendo Yo quisiera, vaya, darles más Pero lo que traemos ¿Cuántos camiones vienen? ¿Tres? Creo que vienen como tres camiones Ok, gracias ¿Cuántos camiones variety? No sé, no sé No sé, no sé ¿No? Y no sé